Saludos muchachos, vamos a echarle un ratillo. Hoy ha sido el aniversario, digamos, del nacimiento de uno de esos personajes influyentes tanto en su época como en las épocas posteriores, debido a sus ideas o sus trabajos. Sigmund Freud. Viendo algunas frases célebres de este personaje, bueno, nos damos cuenta que quizás todos los sabios, todos los eruditos de cualquier época, siempre se han apoyado, digamos, en la filosofía, en las ideas, en los trabajos de otros sabios más antiguos que ellos, por decirlo de alguna manera. Ya digo que, poniendo en palabras suyas, digamos, algunas palabras de Platón, se refería, digamos, Freud, en una de sus frases, a que el hombre bueno es aquel que simplemente sueña con lo que el hombre malo llega a hacer en realidad. No sabemos de verdad nunca si, por ejemplo, Freud llegó a cumplir sus sueños. Lo que sí sabemos es que fue, digamos, o al menos fue uno de los que empezó a construir los muros que encierran a muchos de los sueños de muchas personas desde aquel entonces. Daros cuenta que el padre del psicoanálisis en realidad fue, digamos, ya digo, junto con otros personajes como su amigo Carl Jung, por ejemplo, fueron, digamos, los pilares en los que se basa, bueno, cualquier ciencia relacionada con la psique hoy en día, fueron los que empezaron a etiquetar a las personas según su reacción a una u otra pregunta, a una u otra escena o a una u otra situación. Ya digo, empezaron a etiquetar a las personas como aptas o no aptas, digamos, para estar en convivencia con los demás. Y uno de los motivos por los que desde entonces, debido a la mucha manipulación que han hecho, bueno, digamos, los gobernantes de turno de uno y otro sitio durante todas las épocas, ya digo, que al igual que en el pasado, bueno, señalaban a los que no estaban muy conformes, por ejemplo, con, digamos, con lo que dictaban las hordas oficiales, pues al igual que quemaban a las brujas y luego podemos ver que incluso a sabios como Sócrates, ya digo, el padre de Platón, del que he mencionado antes. Ya digo que empezar a ver que estos personajes fueron los que empezaron a, eso, a forjar los cimientos de lo que hoy es cualquier tipo de psiquiatría o similares. Entonces, cualquier, digamos, ciencia que etiqueta cada vez a más tipos de personas bajo, bueno, algún tipo de locura, que hacen cerrar a esa persona, digamos, en una cueva y aislarla, digamos, del crédito de los que lo rodean para siempre. Hay muchas formas de, ya digo, de manipular la mente, de manipular a las personas e incluso, bueno, hoy en día podemos ver en internet casos que te ponen los pelos de punta de personas que, bueno, han sido tratadas de loca por eso, por el interés de unos u otros dirigentes y han sido sometidas, bueno, a verdaderas torturas, tanto psíquicas, morales y físicas, que en verdad luego sí que lo han convertido, bueno, en una persona no apta porque lo han dejado eso, a dos velas. Ya digo que todo esto siempre tiene un doble filo, Freud, Jung, personajes que tienen tanto seguidores como eso, detractores. Porque siempre, daros cuenta que en cada, digamos que en cada filósofo, en cada sabio, en cada sabio, en cada científico, siempre hay diferentes facetas que debe de tocar y evidentemente, cuanto más adelante se está, digamos, en la historia, con más adelanto se tiene. Daros cuenta que, por ejemplo, ya digo, que este Freud tenía como atributo, o tiene como atributo ser, digamos, el hombre que empezó, digamos, a intentar desvelar el secreto de los sueños, el significado de los sueños. Ya digo que quizá no sabremos nunca si Freud, bueno, llegó a cumplir sus sueños. Lo que sí sabemos es que cortó, de alguna forma, los sueños de muchas personas que durante varias generaciones, bueno, pues han sido tratadas, ya digo, de loco. Incluso los esclavos, digamos, en Estados Unidos, cuando la época de la esclavitud, aunque sabemos que la época de la esclavitud, en realidad, nunca ha acabado, no en Estados Unidos, en el mundo, ya digo, incluso en esa época de la esclavitud, digamos, en Estados Unidos, los amos que decían que tenían, bueno, esclavos, a las personas de raza negra que tenían como esclavos, de que una persona de estas, de raza negra, se rebelaba y quería escapar de la esclavitud, pues bueno, eso era una forma de locura, decían, o sea, esas mismas gentes que empezaban a remover todo el tema de la psiquiatría, en realidad, era eso. Trataban a cualquier rebelde al sistema, aunque fuera un esclavo que se rebelaba contra la esclavitud, era, ya digo, era una anomalía psíquica, eso decían que no era normal, ese hombre estaba loco de alguna forma. Ya digo que esto es unos apuntillos para ver que quizá, ya digo, no todos los científicos en todas sus facetas son igual de acertados, y quizá cada uno tiene, digamos, unos factores más a tener en cuenta que otros. Daros cuenta, por ejemplo, hay una cosa curiosa, digamos que Freud supuestamente era, digamos, judío, y sabemos, bueno, la relación que hay entre los judíos y, digamos, la religión. Pues curiosamente, una de sus frases célebres, digamos, que aludía, por decirlo de alguna manera, a que sería curioso, sería simpático que, en realidad, hubiese, digamos, un dios, digamos, onipotente, que hubiese creado todo y que, bueno, estuviese esperando siempre que acabase esta vida para juzgarnos y ir, por decirlo de alguna manera, al cielo o al infierno, ya digo, en una u otra religión, da igual. Ya digo que sería curioso que sucediese eso, teniendo en cuenta el tipo de religiones que hay, el tipo de, o la clase y número de dioses que hay, cuando, en realidad, si nos damos cuenta, para cada grupo de personas o incluso para cada persona, simplemente hay o existe esa necesidad de que ese dios con esas facultades y con esas normas exista. O sea, prácticamente es a lo que estamos obligados, porque es a lo que nos educan, ya digo. Es una forma de psiquiatría también y, como os he dicho, de la esclavitud. Si las normas aceptadas por la gente gobernante de uno u otro sitio no son aceptadas por alguien, cualquier norma, sea, ya digo, cívica, moral, psíquica, cualquiera, es demonizada, ya sabéis. Brujas, brujos, bueno, como Sócrates, a Sócrates, pues eso, lo acusaron de que intentaba insuflar en las mentes de los jóvenes que, bueno, quizá el contacto con todo, el verdadero acoplamiento a lo que nos envuelve, que es parte de nosotros, perdón. Eso, quizá es lo que nos dé la llave a empezar a... eso, a poder empezar a cumplir nuestros sueños, pero nuestros verdaderos sueños, no aquellos que nos insuflan artificialmente, ya digo, desde que somos pequeños. Uno de, digamos, de los asuntos que, digamos, más, desde más puntos de vista, quizá, quizá una de las bases, digamos, de los trabajos de Freud, estuvo basado, digamos, en, bueno, en un trío. En un trío que, bueno, lo podemos incluso asociar a diferentes tríos de... famosos, por decirlo de alguna manera. Evidentemente, me refiero a un trío, a una trilogía de, digamos, de entes que nos componen. O sea, Freud señalaba, digamos, a cada persona como que eran tres personas a la vez. Al igual que existe la trilogía divina y tantos tríos divinos, con, digamos, con significados y con parecidos más que razonables a lo largo de la historia y de los sitios, ya digo, este Freud señalaba, por ejemplo, a las personas como que tenían, digamos, tres partes. El ello, el yo y el superyo. Estos tres entes que, bueno, podemos reconocer incluso de alguna manera, ya digo, con ciertas filosofías que nos hablan de, bueno, el cuerpo, la mente y el espíritu. Prácticamente es, digamos, lo mismo, ya digo. Quizá no son enseñanzas que dedució este o aquel escriba, ya digo, sea Freud, sea Jung. Son filosofías antiguas plasmadas de mil maneras. Ya digo que hay cosas que según en qué época estés, los, digamos, los adelantos técnicos que haya, pues quizá puedas demostrar de una manera y en otras de otra, por decirlo de alguna manera, ya digo. Estos tres entes se basaban en que uno, el ello, era, digamos, el cuerpo animal, el cuerpo más salvaje, la parte más salvaje del ser, por decirlo de alguna manera. Luego estaba el superyo. El superyo era como la mente. Aquella que administra tanto el ego como administra, digamos, lo que se quiere, ya digo. Lo que se quiere según las normas que te hayan impuesto. O sea, ese cerebro reptiliano que intenta adaptarte a la situación para sobrevivir, o sea, adaptarte a las normas que son interpuestas de alguna forma, con las que te enseñan a vivir. Esas que están quizá contrapuestas con lo que ese animal salvaje, por decirlo de alguna manera, haría en libertad. Normas de convivencia, normas de relaciones, normas, sobre todo, normas que al final se adaptan en esa mente y ejercen como, bueno, una verdadera barrera. Pero luego, en mitad de ese animal, ese cuerpo y esa mente, existía un intermedio, el yo. Ese que quizá decide, al final, entre lo que, bueno, ronda por su mente y lo que le pide, digamos, las necesidades físicas de cualquier cuerpo animal. Las necesidades de cualquier animal, digamos, en libertad, por decirlo de alguna manera. Es como cualquier persona que crezca, digamos, salvaje en la selva, sin contacto con nadie. Tendría, digamos, un tipo de conciencia, bueno, de una u otra forma. No vamos a entrar en valorar si sería mejor o peor, porque evidentemente, aunque hay películas y historias que, bueno, nos detallan que seríamos como eso, como un león más, por decirlo de alguna manera. Quizá, bueno, no sabremos detalladamente, mientras que no se puedan analizar casos recurrentes en muchos sitios, lo que de verdad sería una persona asociada con el medio, de verdad. Pero ya digo que lo que sí está claro es que aún mentando a esta parte animal, mentando a ese cerebro, bueno, que es en realidad nuestra cárcel, mentaba siempre a ese yo, ese que decide, ese que está en el medio. Quizá evidenciando que no tenía los conocimientos de hoy en día. Quizá no pudo asociar, por ejemplo, los sueños, esos sueños que tanto le gustaban interpretar para, con la vida materialista, esta vida que en realidad es la del animal. Ya digo que quizá no supo asociar, por ejemplo, las informaciones que hoy, las investigaciones que hoy en día hay sobre ese mundo de los sueños. Quizá no sabía que ese super yo, esa mente, tenía, digamos, un trabajo, una actividad tan grande o más durante ese sueño que durante la vigilia. Ya digo, quizá más que un yo, hay por encima del cuerpo y la mente, hay una conciencia que va, eso, de la noche al día, de la luz a la oscuridad, dando vueltas en ese yin yang, que tiene las mismas partes, esa luz y esa oscuridad. Ese macho y esa hembra, ese cielo y ese infierno, como aquel Tiresias, como aquel adivino ciego, que era, eso, inmortal, porque daba la vuelta a los dos signos, a los dos polos de cualquier cosa, incluso eso, los signos de la vida y de la muerte. Ya digo que asociar el mundo de los sueños y todo esto es un, bueno, es una historia que ya os vengo contando, digamos, desde distintos puntos de vista en algunos de los vídeos, ya digo, de esta serie y desde la de conciencia. Pero hay que ir viendo mucho más, hay que ir viendo las conexiones que existen, ya digo, sobre todo en el cerebro, qué es lo que actúa para que percibamos una u otra cosa, una u otra realidad. Ya digo que hay que ir viendo paso a paso todo esto, creo que va a ser los temas que más voy a tocar de aquí en adelante. Y bueno, muchachos, pues, para no hacerlos muy pesadillos, vamos a ir dando eso, una serie de puntillos. Hoy, bueno, hoy hemos visto dónde pueden estar, bueno, los pilares, digamos, de lo que hoy es tratado como una u otra forma de locura, ya digo. Hay muchas personas que evidentemente quizá sí que tengan problemas para convivir de una u otra forma, digamos, convivir es respetar a los demás. Quizá hay muchas personas que son tratadas con otros síndromes y nada tienen que ver con que no puedan convivir o estar entre los demás, incluso con más respeto que la mayoría, sino que quizá van a mostrar a todos esos demás su realidad y quizá esa realidad cada vez pueda tener más adeptos. Ya sabéis, como algún amigo me recordaba en algún comentario últimamente, bueno, de los comentarios que voy haciendo en los vídeos, lo que podemos ser de verdad quizá es mucho más grande que lo que podemos ser, bueno, digamos, o soñar en esta realidad. Y bueno, muchachos, ya hemos echado un ratillo y como siempre os digo, pues eso, que somos uno, que soy otro tú.